Hay que difícil es vivir sin tu cariño Hay que difícil es vivir así la vida Hay que difícil es vivir sin tu cariño Hay que difícil es vivir así la vida Si tu cariño, tu cariño, tu cariño Hay que difícil es vivir así la vida Si tu cariño, tu cariño, tu cariño Hay que difícil es vivir así la vida ¿Qué oye esto, negra? En otros tiempos que tenía tu cariño Era más fácil para mí vivir la vida En otros tiempos que tenía tu cariño Era más fácil para mí vivir la vida Con tu cariño, tu cariño, tu cariño Era más fácil para mí vivir la vida Con tu cariño, tu cariño, tu cariño Era más fácil para mí vivir la vida Y eso es porque te quiero, negra Hay que difícil es vivir así la vida En otros tiempos que tenía tu cariño Era más fácil para mí vivir la vida En otros tiempos que tenía tu cariño Era más fácil para mí vivir la vida Con tu cariño, tu cariño, tu cariño Era más fácil para mí vivir la vida Con tu cariño, tu cariño, tu cariño Era más fácil para mí vivir la vida Ay, que me muero, quiero mi cariño verdadero Ay, que me muero, quiero mi cariño verdadero Quiero un cariño verdadero para mí Quiero un cariño que no me haga más sufrir Quiero un cariño verdadero para mí Quiero un cariño que no me haga más sufrir Ay, que me muero, quiero mi cariño verdadero 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 Ay, que me muero, quiero mi cariño verdadero